Decirte que el presidente le regresa el insulto, pero con una cachetada de guante blanco. No cayó en esas provocaciones. Si López Obrador ha podido con los padres de la mafia, ¿ustedes creen que iba a caer ante las faltas de respeto que están circulando en redes sociales? No, familia. López Obrador ama a todos los mexicanos, aunque ciertos sectores no sean recíprocos con él. Pues bueno, te platico que López Obrador le manda un abrazo y le dice que la quiere a la doñita esta que estamos viendo aquí. AMLO exhibe en este video a una mujer que lo llamó indiopatas rajadas. No somos iguales. Y parte de estas descripciones que hace la señora que ni siquiera hay necesidad de reproducirlo es eso. Es que para ellos, los que apoyamos la 4T, somos pobres, somos mediocres, somos mugrosos, somos geriondos, ¿no? Porque luchamos y creemos que se puede tener un México mejor. Y también por no ser descendientes, no ser de sangre azul o no ser aspiracionistas o querer algún día ser como una persona de Estados Unidos o un español. Siempre sumando, pensando que lo de afuera es mejor que lo de adentro. Pues bueno, aquí tenemos parte del karma. Pionimero decirte que el día de hoy comenzaron a circular videos en apoyo a López Obrador. Principalmente gente de la tercera edad, que bueno, está muy agradecida con el presidente que si no hubiese sido por las pensiones, por los apoyos, hoy no le estarían contando. Dado que en gobiernos anteriores saquearon, robaron los afores y nos dejaron una baba de pensión, mi querida familia. Y vamos a ver un poquito lo que dijo López Obrador. Le mando un abrazo, la quiero y bueno, pues exhibe lo que la señora representa. Para dar una idea de cómo son ciertos sectores, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó como ejemplo a una señora que durante la marcha que convocó Claudia X. González prefirió insultar, ser racista, ser clasista en contra del mandatario y no argumentar o no dar un sustento jurídico, legal o informativo de la marcha que ya dijimos más de alguna persona, bueno, se fue a marchar bastante desinformado. Tenemos que el día 12, mi querida familia, Epigmenio publicó lo siguiente. Y es que la Cámara de Diputados aprobó anoche en lo particular el proyecto de presupuestos de egresos, es decir, lo que el gobierno va a invertirle al pueblo de México, lo que el gobierno va a destinar para seguirle apostando al desarrollo y al crecimiento económico. Tenemos que el año pasado lo que se iba a gastar fueron 7 billones, o en total el presupuesto fue de 7 billones. Bueno, pues te platico que hoy se da a conocer que México creció. Creció económicamente, ya no son 7 billones, estamos hablando de 8 billones 299 mil 647 millones de pesos. Monto superior a 1 billón 211 mil 397.5 millones, representan un incremento del año pasado a este reales de 11.5. Ahora, este billón extra que acaba de salir y que también, bueno, la fortaleza que ha tenido el peso, que ahorita en este momento está a 19.35, pero que esto no lo vas a ver con Loret, no lo vas a ver con López Doria, mucho menos con el pellejo viviente de Alarraqui, es la fortaleza económica que estamos teniendo. ¿Por qué ellos están agarrando de esto que se vivió el domingo para decir, regresamos, regresamos a la vida pública, porque la gente nos está buscando, porque la gente quiere que nosotros los gobernemos, porque el pueblo no sabe, porque el pueblo es ignorante. Falso, mi querida familia, gracias a que hoy el pueblo gobierna, tenemos que el peso frente al dólar está a 19.35, cuando el poco pudiente Enrique Peña Nieto, el poco hombre de Enrique Peña Nieto y todos los priistas que salieron también, inclusive a marchar, que por la democracia, fíjense nada más que incongruencias, nos entregaron un peso frente al dólar despedazado, de 21, casi 22 pesos, y hoy lo que López Obrador está logrando es histórico. Además, cientos de viejitos subiendo videos agradeciéndole a López Obrador, y lo que el día de ayer salió a decir la señora, no representa el amor que nuestro hermoso pueblo de la tercera edad siente por López Obrador. Y no porque los esté maiceando, como diría esta gente ignorante, como Margarita Zavala o Claudia Ruiz Mació, porque por primera vez en la historia hay un presidente que escucha, sabe las causas, sabe las necesidades del pueblo, que se encuentra hoy en día debido al olvido, debido a las malas decisiones de gobiernos anteriores. Ahora, ¿qué anunció López Obrador también como estrategia, como karma a toda esta gente? Pues sí, que López Obrador invertirá un billón de pesos, así como lo escuchan, tan solo en puros programas sociales, para el pueblo, porque el dinero es del pueblo, no es para que se lo apechugue Lorenzo Córdoba, no es para que se lo apechugue López Dóriga, 200 millones de pesos le entregó Enrique Peña Nieto, ese señor es tan delincuente como la señora, como la doña Elba Ester Gordillo. Vamos a escuchar y dice así. Yo para agradecerle a los diputados que ya aprobaron el presupuesto y para decirle a los adultos mayores que a partir de enero van a recibir el 25% más de sus pensiones y que todo el programa de bienestar es el que va a contar con más presupuesto, casi un billón de pesos para los pobres, como nunca en la historia. Y es muy importante que estemos construyendo el Tren Maya, que es la obra ferroviaria más importante que se esté construyendo en el mundo. Todo eso es muy importante, pero lo más importante de todo es el cambio de mentalidad. La revolución de las conciencias. Este es el karma, mi querida familia, a esta señora, que aunque salgan, nos quieran insultar, nos quieran humillar, al final los que terminarán perdiendo son ellos. Este cambio, esta transformación ya comenzó y para atrás ni para agarrar vuelo, para que me entiendan. Y aquellos que salieron a marchar están en su derecho. Y qué lástima, qué lástima que tan fácil perdonaron a Margarita Zavala. Qué lástima que tan fácil perdonaron a Osorio Chong, que también estuvo involucrado en la desaparición de los 43. Qué lástima que tan fácil perdonaron a Vicente Fox. Qué lástima que tan rápido se les olvidó. ¡Gracias! 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 Gracias.